Patatas Hasselback al microondas. Lavamos las patatas, cortamos la base para que se mantengan firmes. Pinchamos una brocheta de lado a lado. Cortamos en rodajas de unos 3 milímetros hasta tocar el palo. Lo quitamos. Las envolvemos en fil transparente apto para microondas como si fuera un caramelo. Hacemos unos cortes para que corra el aire y no se hinchen. Al microondas a máxima potencia unos 6 minutos por patata. Aprox 18 minutos. Controlar porque en cada microondas puede variar. Las sacamos con unas pinzas que queman mucho. Una vez templadas quitamos el fin y las ponemos en un recipiente apto para gratinar. Introducimos los ingredientes entre las rodajas haciendo que queden un poco abiertas. Jamón, pizca de sal, ajo y cebolla en polvo, pimienta, orégano y aceite de oliva. Mantequilla, mayonesa, queso rallado y tomillo fresco. Las metemos en el microfunción grill 3 minutos por patata. Total 9 minutos. Si te gustan más gratinadas ponle 3 minutos más de regalo. Y si no tienes microondas con grill, las gratinas en el horno a máxima potencia de 5 a 10 minutos. Gracias. Gracias.